Al iniciar la segunda semana nacional de la salud, Mauricio Saurivivas, titular de la salud en Yucatán, informó que se aplicarán más de 17 mil vacunas contra el virus del papiloma humano en la entidad. No solo vamos a aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano, sino que vamos a iniciar el reforzamiento de la saving y de los otros esquemas de vacunación. Y nuestra meta de estos esquemas son alcanzar los 31 mil. Ya casi, casi vamos alcanzando, estamos en un porcentaje de casi un 60% de vacunación del estado sin haber acabado el año. Yo creo que vamos a ir en un buen ritmo. La vacuna contra el virus del papiloma puede aplicarse en niñas que ya están cursando el quinto año de primaria. El funcionario estatal mencionó que esta enfermedad ha registrado un incremento de casos en el país y Yucatán no es la excepción. Es importante, no solo en el estado de Yucatán, sino en el país, debido al ascenso del incremento de estas cifras, es que se ha trabajado y se ha iniciado desde años atrás la aplicación de esta máquina. Yo puedo decir que el virus del papiloma humano está en relación con el cáncer cerebrocuterino y el cáncer cerebrocuterino ocupa uno de los primeros cánceres del estado. Durante la Semana Nacional de la Salud, que inició este lunes y concluye el próximo 24 de mayo, también se aplicarán dosis contra la hepatitis B, sarampión, rubiola, paperas, pentavalente, rotavirus, neumococo, entre otras. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.